¡Suscríbete! Sí, pero era Rominita chica, ahora es Romina grande y nos viene a acompañar junto con Santiago. Así que vamos a ver qué nos dicen, pero ustedes se oyen música, a seguir bailando. Déjenme que les cuente. Una, a mí, para mí, una emoción, porque Romina, bueno, ya antes era Rominita, porque estaba chiquita, ahora ya era Romina. Sí, todavía no era Rominota. No, todavía no. Todavía estamos en Romina. Nos van a visitar, no se acuerdan de ella, era pequeñita cuando nos visitó, ahora ya estás en... Quinto ya. Quinto. Y, Santiago, ¿tu primera vez aquí? Sí. Ah, qué cosa. Y luego nos estabas contando... Pobre Santi, siempre tienes que estar rodeado de mujeres. ¿Por qué, dinos? ¿Cuántas hermanas tienes? Cuatro. Cuatro hermanas, o sea, siempre estás rodeado de mujeres. Si no sabes tratarnos, somos muy loquitas de la cabecita. Pues, no tanto. A ver, no estabas diciendo, no te hagas. Ahorita que estábamos platicando ¿cuánto nos tardamos en el baño? ¿No nos estaba diciendo Romina? Dinos qué hacen tus hermanas. Este, se tardan mucho en los baños. Ajá. Luego hacen tiradero. Uf, se tardan mucho. Y luego, ¿qué hacemos? Este, pues, luego son buenas para consolar cuando estás triste. Ah, esas también. Somos mujeres, somos apapachadoras. Muy bien, vas bien tú, muy bien. Y, pues, este, siempre quieren jugar contigo. Sí. Siempre somos muy dispuestas a jugar. Siempre, el juego nos encanta. ¿A poco no, mi Romy? ¿Qué más hacemos buenas? No, tú muy bien. Tú de aquí al estrellato, ¿eh? Tú. Puntos, por favor, se lo pone en hashtag él muy bien. Sí. Tú estás bárbaro. Porque, aparte, las conoces. Sí. Muy bien. ¿Sabes cómo son? ¿Son diferentes personalidades? ¿Cada una? Eh, pues, sí. ¿O son muy parecidas? Pues, las personalidades, una es como que una siempre está sonriente, otra, este, como que siempre quiere hacer algo diferente y la otra siempre es muy chiquiada. Ah, bueno, ya ves. Creo que, creo que lo estoy descubriendo, es el primer niño. No, es que ya no son niños, porque ya es quinto de primaria. ¿Cómo les tengo que decir preadolescentes? No. No, no, no. No todavía no, ¿verdad? No entramos en esa situación. ¿Todavía son niños? Sí. Bueno, mejor aún, un niño tenga más idea de lo que hacemos las mujeres y lo que nos gusta. O sea, eso está muy bien, porque cuando seas más grande vas a poder entender que esas cosas se quedan. Siempre es, nos encanta jugar, apapachar, hacer desorden. Todo eso nos va a cambiar, así que vete acostumbrando. Tú, Romina, ¿cuántos hermanos tienes? Nada más uno. ¿Uno? ¿Varón? Sí. ¿Qué hacen los varones? Digo, acá ya te demostró que sí sabe perfectamente qué hacemos las mujeres. ¿Y qué hacen los varones? ¿Desorden? Sí. Son dos cosas. Desorden y tiene el balón pegado a los pies. ¿Sí es cierto? Sí. Tiene toda la razón. El balón o la pelota pegado a los pies. Todo el día se la pasa jugando fútbol. O sea, no hay otra cosa. En su vida es un balón en los pies. Un balón. Ok. ¿Y desorden? O estar viendo la televisión. Bueno, es así, que vea pensando en grande, sí. Bueno, sí. Sí, sí, vea pensando en grande, puede estar todo el día prendida a la televisión. No te preocupes. Sí, a veces sí. Digo, hay que ser justo. No hay que... ¿Eh? ¿Sí es cierto? ¿Todo eso hacen los niños? Pues yo siempre quiero estar jugando básquetbol. O sea, en balón o la pelota no me juegan los pies, pero sí. Pero es bueno. Deportes. A ver, ¿pero es bueno el deporte? Sí. ¿Tanto en hombres y en mujeres? Sí. ¿Me estabas diciendo tú que vas a tu clase de gimnasia todos los días? Sí, practico gimnasia olímpica. Mira, a ver, eso está muy padre. ¿Tú qué deporte? ¿Básquet? Básquetbol en la selección. ¿En la selección? Mira nada más. O sea, sí, hay un motivo para hacer ese deporte. Y sí, a lo mejor desespero un poco que ya quita ese balón. Sí, se lo pasa pegando a la puerta o las chanclas suenan todo el tiempo o así. ¿Juegan chanclas? Sí. Ah, que jueguen tenis, hombre. Los necesita tacos. Cuando juegan el patio sí juega con tenis, pero cuando está dentro de la casa y nomás está esperando a que mi mamá termine de hacer la comida, sí juega con chanclas. Pero está bien, porque el deporte es bueno. Ahora, ¿qué prefieren? ¿Unos hermanos o una juventud, porque ustedes están jóvenes y están chavos, pegada a las tablets y a las computadoras o exactamente, haciendo a lo mejor desorden? Sí, no. ¿Se acuerdan cómo dijo una vez el Papa Francisco que decían, hay que hacer lío? Ah, sí. ¿Ya oyeron eso? Hay que hacer lío, o sea, siempre hay que estar activos, siempre hay que dar, no estar ensimismados ni encerrados, ¿no? Sí, siempre hay que estar concentrados, ya no es nada. Sí, como que serios, como que no. O sea, sonrientes, jugando y demás. Sí. ¿Por qué eso? Ahorita, como ustedes, en quinto año, perdón, niños, no son preadolescentes. ¿Cuándo llegan a la preadolescencia, por cierto? ¿Cuándo se llegan? Bueno, las mujeres tienen... ¿O ya les faltan cinco minutos? No, no, no. ¿No, no, no? ¿12, 13? Sí. Ah, no, dije, no, te había faltado un ratito. Sí, no. ¿Y le tienen miedo a la preadolescencia? Sí, sí. ¿Y por qué? Pues porque... ¿O qué les han dicho que pase? Que no me voy a aguantar. ¿Y qué? Me voy a odiar yo misma. ¿Te vas a odiar tú misma o qué? ¿Qué más les han dicho? Pues que vas a cambiar muy rápido de tus emociones. ¿De qué vas a cambiar rápido de las emociones? Ay, sí, empieza a entrar un hielo espantoso. Espérense. ¿Y luego qué más? A lo mejor ya no quieres jugar a las mismas cosas. Si antes te la pasabas con la pelota, ahora nada más te la pasas platicando con tus amigas, en el teléfono. En el teléfono, que iban a cambiar también los gustos, ¿no? Finalmente. Pero qué más... ¿Y quién les ha dicho todo esto? ¿O dónde lo escuchan? Pues... ¿Aquí en la escuela o en tu casa? Normalmente la mamá... Oye, ¿por qué? Todavía no. Así. Ah, o sea, ellas ya también se van espantando. Oye, a ver, si ustedes se están espantando, yo creo que los papás también se espantan. Ay, mi bebé. ¿Cómo ha cambiado mi bebé? Sí, en las mañanas cuando quiero un peinado como más extravagante y no nada más la colita o el chongo. Mami, ¿me ayudas? Mamá, ¿qué hacen? Espérame, espérame, déjame ir por un banco y en vez de yo subirme en el banco, ella es la que se sube en el banco. Oye, a ver, además estás muy alta, por eso decía que ya no eres rominita, ya eres romina, o sea, ven la estatura. Sí, así de no crezcas. Sí, quédate chiquita, no te gusta nada. ¿A ti también te dicen lo mismo? Sí, luego viene un primo que vive allá en Canadá y mi tía nenita y me ve y es como, oh, sorpresa, ya creció. Ay, dile, ¿qué crees que me voy a quedar enanito? O sea, no, crezco, tengo una manera de cambiar mis gustos, porque cuando los niños están chiquitos le decimos, hola enanito, ¿cómo estás? Ay, enano, ¿cómo estás? O sea, siempre es chiquito. Hola, nene, ¿cómo estás? Nene, bebé, chiquitín. No, crecen. Entonces los papás también se asustan. Y los tíos. Sí, mucho. Y los abuelos. Sí, cuando te ve, oye, ¿cuánto has crecido? Y te vieron ayer. Sí, sí. O cuando te dicen, ay, me acuerdo cuando te quedabas aquí en mi casa y te daba tu bibi. Sí. Sí. ¿Qué es bibi? Explícale a la gente por qué en otro lado qué es bibi. Este, pues, el chupón. El biberón o el chupón, la mamila, bueno, son, es que acuérdense que nos venden en diferentes países y hay que explicarles nuestros términos de bebés. Entonces están cambiando, les da miedo, les da miedo también a los papás. Sí. Pero esos cambios, obviamente, aunque nos dan miedo, son esperados. Sí los esperamos en alguna parte. Sí. O sea, sí que, ay, me da miedo, pero sí quiero llegar, ¿no? Sí, porque a veces es como, ¿por qué me tratan como chiquito? Ya crecí, o sea. Ya pienso, sí. No me ayudes en todo. Entonces a veces sí es como, apúrate, ya quiero crecer, ya crece, crece, crece. Pero ya que estás un poco más grande, dices, no, me quiero quedar aquí ya. No, ya. Aquí me quedo. Como que, este, no disfrutas porque quieres estar más grande y cuando ya estás más grande quieres volver al pasado. Escúchenlo a todas las personas que nos están viendo hablado. Exactamente. Cuando uno está pequeño tienes toda la razón, dijiste palabras mágicas. Cuando uno está pequeño quiere crecer. Cuando ya creciste quieres volver a ser niño y quieres hacer un programa que se llame Pensando en Grande. Ah, ¿verdad? Sí, todo eso. Sí, luego les comento que por qué. Pero va a venir otra cosa importante. ¿Qué quiero hacer en la vida? ¿Hacia dónde quiero ir y qué tanto miedo le tienen a eso? ¿O le tienen ilusión y le tienen miedo? ¿Cómo es el asunto? No, es como más un esperar de si voy a lograrlo, no voy a poder, si voy a poder estudiarlo o no, si voy a poder ir o no. O sea, cosas así como más de esperar las cosas y tener la duda de si sí o no. ¿A qué le tienen más miedo cuando sean grandes? Pues a mantener a mi familia. O que me corran del trabajo. O que me corran así, ok, ¿qué más le tienen miedo? Este, pues no sé si voy a ser muy inteligente o no, porque yo quiero ser muy inteligente. ¿Quieres ser muy inteligente? O si me voy a quedar sin dinero. ¿No te vas a quedar sin dinero? Es que esas son las cosas que cuando eres ya grande te dan preocupación, te dan hasta miedo, o sea, también eso es cierto. Sí, ahorita no piensas, ahorita nada más dices yo quiero eso y eso y ya. Y ya lo que te manda, mamá te lo soluciona y papá también. Ah, pero tengo que pagar el predial y tengo que pagar lo de la luz y tengo que pagar el agua, o sea, son varias cosas que de chiquito no pagas. Sí, exactamente, de chico no pagas predial, de chico no pagas el agua, mamá lo hace. Tú no pagas la ropa o tus juguetes, tú nada más dices, yo quiero ese peluche y ya lo compras, tú lo tienes, tú no ves si tu mamá lo paga, si se endeuda. O sea, tú no ves eso, entonces cuando vas creciendo, sí es. Sí empieza a dar como. Sí, es más miedo. Y ¿sabes qué? También a los hombres les da mucho miedo, ¿a poco no, Santi? Porque supuestamente el hombre de la casa tiene que mantener a la familia. Sí. ¿O no? Pues sí. Sí, pues sí, sí. O sea, por eso nos quedamos donde estamos. ¿Ustedes creen que en otro lado del mundo sea divertida la escuela como es aquí? Porque aquí es muy divertido, o sea, aquí lo que me decían, llegan con pijama, los dejan ser libres, les exigen obviamente. Sí, en prepa ya puedes traer tu teléfono y en algunas escuelas todavía no, tienes que esperar hasta la carrera o algo así. Y los dejan ser libres, ¿no? Sí. Los dejan con un pensamiento libre y un pensamiento con valores, pero un pensamiento libre, que eso es importante. O sea, los valores siempre están ahí. Sí, sí. ¿Ustedes creen que en otro lado sea igual de divertido? A lo mejor y no. No, o sea, a lo mejor y en algunos otros países o lugares, las escuelas no tienen como esos privilegios. ¿Ser más estrictos? Sí, a lo mejor y tener un poco más de reglas y no ser como, ok, pues trae tu teléfono y no hagas los apuntes. Te dejo tomarle foto y ya, después lo estudias, después lo lees y todo. Eso no está bien, ¿no? Yo creo que ustedes estaban ahorita en el aula maker. El aula maker es algo donde ustedes verdaderamente participan, ¿no? De que tomarle una foto y ya vete, ¿no? O sea, si no, hay esa comunicación entre amigos, porque ustedes son amigos, salen en el mismo salón. Y esa comunicación y esa convivencia. Pancho, vamos a una pausa, pero Romina y Santiago nos están contando cosas maravillosas. Y mientras tanto, a seguir bailando el Día del Amor y la Amistad aquí en México. ¡Tarantanti! ¡Uy! Ya regresamos, Pancho, a seguir con Romina y con Santiago. ¡Cuántas cosas! ¡Vamos! A ver, en el aula maker, pongan atención, por favor, a aquellos cineastas, Cuarón, del Toro y todo, para que vean desde qué edad les van a empezar a hacer la competencia. Ellos estaban en el aula maker, ¿estoy bien? Sí. ¿Qué estaban haciendo en el aula maker? Por favor, ilustren a todos los cineastas que ahorita nos están viendo. Estábamos este bimestre y vamos a hacer un video blog sobre los problemas de tu comunidad, de la contaminación, los problemas que tienen de servicios, cosas así. Pero bueno, ok, un video blog. Y luego estaban haciendo como un video en un qué sistema, ¿cómo se llama? En una aplicación que se llama Stop Motion. Stop Motion, ok. Sí, se trata de que tienes que tomar muchas fotos y te sale un video. ¡Miren! De cosas que no se pueden mover, o sea, como el peluche. El peluche, así lo pones primero así, tomas la foto, y después lo pones así y tomas la foto. Y así parece que va caminando. Cuadro por cuadro, como seguro. Ajá, o que va caminando, o que está saltando, o que ya habló, que ya hizo algo, o cosas así. O sea, tienen que crear una película de un personaje que es no animado, o una cosa que no es no animada. Imagínense lo que ustedes están haciendo a esta edad, que ni siquiera son preadolescentes. Vuelvo a aclarar, para que no se me vaya a confundir el público, ¿no? O sea, son dos niños que están en quinto año de primaria y que tienen esa habilidad. O sea, no es lo que decíamos. Ay, toma una foto y luego lo lees. La creatividad es importante. En este caso, el Aula Maker que estabas haciendo. ¿Y hacia dónde nos lleva la creatividad, Sandra? Pues a que los humanos vamos creciendo más y más y pues tenemos diferentes objetos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, ahorita estaba yo mencionando a cineastas. ¿Ustedes les gusta el cine? ¿O se han interesado a raíz de esto con el cine? ¿Cuál es su película favorita, su director favorito? ¿Director favorito? Hmm. Hmm. Yo digo que lo de Marvel, porque me gustan los superhéroes. Ok, los superhéroes, claro. ¿Cómo? Además, para hacer esas películas se necesita toda la creatividad. Sí, demasiada creatividad. Desde qué personajes van a salir. Claro. Y el disfraz. El disfraz. Los poderes. Poderes, ajá. ¿Qué más? Este... Y estar animando, ¿no? Animando. Ahora ya está la tecnología. Sí. Pero antes el cine se hacía como ustedes... Con los humanos, con la persona actuando. Ahora normalmente se hace con animaciones, con dibujos, que ahora con esta misma de stop motion, se hacen películas, cortos, videos, con plastilina, con papel. Claro, y con la computadora, ahora con la computadora se ponen a diseñar, lo han visto en alguna. Entonces, película y, bueno, las películas de superhéroes. A ti, ¿qué película me faltó, Romy? ¿Cuál es tu favorito? Es que, digo, ahora está muy de moda que Cuarón está ganando Óscares con la película de Roma. Sí. Entonces, digo, me interesa su opinión porque ustedes están practicando ahorita todas estas técnicas, ¿no? Desde muy chicos. Sí, me gustan al tener un hermano, pues, hombre, pues, a veces sí vamos a ver las de Marvel y sí ha habido como varias que sí me gustan, que está como, ah, la vuelvo a ver, ¿no? Ah, ok, películas que vuelves a ver, claro. Me dan ganas de volverlas a ver. Y hay otras, por ejemplo, los domingos que desayunas, mi papá dice, no, pues, vamos a ver una película. Ah, ok, día de película. Entonces, vemos una película y puede ser de ciencia y yo termino de desayunar y me subo a ver mi teléfono en la televisión. Pero, por ejemplo, si vamos al cine, no siempre vemos una película de acción o... Algo intermedio, o sea, de la ciencia que puede gustarle a papá y a mamá o de los clásicos que le pueden gustar a papá y a mamá, tenemos que encontrar un intermedio para ir al cine, ¿no? Sí, por ejemplo. Pero es buena convivencia de familiar, yo creo que es una parte, la familia, en todo esto, todos estos valores, toda esta creatividad, viene de la familia, finalmente, ¿no? O sea, ahí nos, es donde nacemos y nos acostumbran. Santi, ¿cómo es tu familia? Pues, este, del lado de mi papá, este, pues, ella, ellos así como que siempre están, este, como intentando probar cosas nuevas. Ok. Sí. Este... Curiosos para probar cosas nuevas, ajá, curiosos, ajá. Este, y también a mi, la parte, de parte de mi papá, este, le gusta mucho la música. Ay, buenísima, ahorita, les digo, por eso estamos aquí amarrados y oyendo acá la música que trae, de Pachanga nos queremos ir a bailar, ¿o qué? Y luego... Pero a mis tías no les gusta la música. Ah, pero... Ni a mi papá, solamente a los antepasados, este, les encantaba mucho la música. ¿Cuáles antepasados? Vámonos, vámonos, orientando con la palabra, los antepasados, ¿de quién? De mis, mi papá. Ah, bueno, porque ellos dijeron los aztecas o los mayas, dije, ¿cuál? Digo, también les gustaba, finalmente. Exactamente, aquí a Diego le gusta la música, es músico, allá al productor también le gusta la música. A la Miss, ¿te gusta la música? Claro. Bueno, a ver, ¿ustedes saben quiénes fueron los Beatles? No. Ya ven, entonces no es música de los antepasados. Sí, yo vi, me mandaron una foto. Una foto, sí, capaz de que te la mandan en piedra, ¿verdad? Se faltó poquito, ¿sí? De mis abuelos le enseñaron a mi papá los Beatles. Mis papás me enseñan a mí a Bruno Mars. Ah, ok. Yo le voy a enseñar a mis hijos los polinesios, o sea, son cosas que van como cambiando de la música de antes y las cosas que ahora se ven o que se escuchan. ¿Y cómo se ve eso, Romy? O sea, ¿cómo se ven los Beatles? A ver, ¿cómo se ven los...? Comparanme a los Beatles con los polinesios. ¿Cuál es la brecha generacional que tenemos ahí? Pues, muy diferente. Sí, muy diferente porque los Beatles eran un grupo de música y los polinesios son youtubers. ¿Youtubers? Sí, se ha puesto de moda eso de hacer tu propia canción y haz tu canción y así, pero... ¿Qué sabías eso, Santi? ¿De eso de los youtubers y la propia canción y todo eso? Sí, espérate, Javi. Yo me estoy enterando. A mí, despacito. O sea, los youtubers hacen sus propias canciones. Sí. ¿Y las suben? Sí, sí, como un video. Sí, o sea, hacen una canción, por ejemplo, a mí me gusta cantar. Ok, soy youtuber y subo ahora mis canciones porque está de moda hacer eso. ¿Ustedes serían youtubers? No. No, lo nuestro no es ser youtubers, ok. O a lo mejor sí para ayudar a la gente para que sea mejor persona. ¿Mejor persona? Ok, bueno, pues es una buena herramienta. O sea, todas las redes sociales son unas buenas herramientas, pero si nosotros sabemos informar, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, este programa se ve en más de 21 países. Wow. Entonces, lo que queremos hacer es informar, ¿estás de acuerdo? Sí. Ok, entonces queremos informar. ¿Cómo se informa bien? ¿Con valores? ¿Con buen humor? Sí, con buen humor sobre todo. ¿Con buen humor? Ajá. Pues, este, no tener como sentimientos que te hacen así como no hacerlo o tener más valentía. ¿Se necesita valentía para...? Sí, tratar de quitar como las cosas que te impidan así como los nervios. Ok. Que te dicen... Ay, ya me dio nervios. Yo no los veo nerviosos ahorita, en ningún momento. En ningún momento y también van a salir en YouTube. O sea, no importa. Nerviosos, nerviosos, no los veo. Eso es un reto en la vida. Sí. O sea, y los retos en la vida, lo que estábamos hablando, son importantes. Sí, muchas veces. Tanto aquí como participamos, pensando en grande, como en los proyectos que tenemos a veces en cualquier materia de presentar, por ejemplo, ahorita en Maker, vamos a tener que presentar el video que vamos a hacer. Ay, me lo van a enseñar, por favor. Si son tan amables, yo sí quiero verlos porque, hombre, definitivamente hay adultos que no tienen ni idea y miren que se dedican a eso, ¿eh? O sea, yo sí los quiero ver y aplaudir y felicitar. ¿Sí? ¿Es un trato aquí? Sí. Ah, ok, vamos a hacer tratos y retos. ¿Y qué van a estudiar, perdón? Yo no sé. No sé. No sé. No, todavía no. No sé. O, pues, es que nos podría gustar ser médico, ingeniero. Médico, ingeniero. Oye, sí se puede. Doctor. Sí, porque ¿sabes qué? Te podrías especializar en la parte de las prótesis para la gente con discapacidad. Un médico que hace ingeniería también puede diseñar todo. Así como en el aula maker, ¿no? Sí. O sea, vamos a ver, me regreso al aula maker. Un médico, sabiendo, conociendo al ser humano, que es muy importante, puedes hacerle prótesis como ingeniero. Sí. ¿No sería padre? Sí. Yo digo, se me ocurre, ya te organicé la carrera, nada más que te la paguen tus papás, eso sí. ¿Y tú qué quieres, Romy? De chiquita me gustaba mucho dibujar y estaba pensando en diseño gráfico. ¿De acuerdo? Pero, como vamos cambiando, a lo mejor y doctor. Doctor. Sí. Parte de la ciencia, o sea, la ciencia les gusta. Híjole, a mí me encanta que les guste la ciencia y me gusta que platiquen esto conmigo. Y hay algo que me gusta del colegio, que estábamos hablando de todos los valores que tiene el colegio, de que los dejan ser libres, que tienen un pensamiento, que gracias a los valores y el pensamiento libre, los están viendo en la tele y que son dos chicos adorables, o sea, pero también les enseñan los valores de la religión, les hablan de Dios. Sí. Es un área que es muy importante para el colegio. ¿Qué les dicen de Dios? ¿O cómo lo perciben ahorita? Pues que siempre va a estar contigo, aunque hagas cosas malas. O sea, sí que a veces metes la pata, pero ok, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Ok. O que te perdona o cosas así, ¿no? O también como un hombre que no te va a castigar siempre, que puedes fallar y no te va a castigar. Ok. O sea... Hablamos de que Dios es amor. Sí. Y el amor existe en todas las modalidades, desde el perdón, desde la alegría, desde la creatividad, desde el interés por la vida. O sea, ¿el amor es todo? Prácticamente. El amor en la familia, el amor todo esto. Entonces, eso es lo que, así ven ustedes a Dios, con ese amor, con esa bondad. ¿Sí? Pues yo les pido que con esa bondad y con ese amor me vuelvan a visitar. No sean así, ¿sí? No sean mala onda. Sí. Entréguenme su proyecto, ¿no? Sale. Nos vemos muy pronto. Muy pronto. Ya, ya, que sea para adolescente. Le faltan dos minutos. Ay, ya, Sandy, por favor. Dos minutos. Pues, adiós. A toda la familia. Saludos. Y hasta España, y hasta donde nos ven. Adiós. Ay, de cuántas cosas nos enteramos, ¿verdad, Pancho? Y ustedes en sus casas. Romina y Santi nos dejaron ese mensaje del amor y la amistad, sobre todo en este día, de que existe, de que existe la creatividad, el amor en la familia, de las cosas que les puede atormentar a un niño. Pero ustedes no nos dejen de ver aquí en Pensando en Grande la próxima semana. Vámonos, mi Pancho, a seguir bailando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!